Cormeño Pac Pac Paucar Cérez Pinto Cérez Pinto Quiste Quineche Quiste Quineche Ramos Robles Rodríguez Sacre Sánchez Santa Cruz Caipe Torres Marín Torres de Curisaca Valladares Paucar Sánchez Valladares Villajulca Villanueva Presente ¿Quién es? Profesor Villanueva 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 ¿Qué respondió hace un momento? Presente Profesor Villajulca Villanueva 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 Presente Zapata Presente Profesor Villanueva Paucar Sánchez ¿No? Sí Paucar Sánchez ¿Ya? Profesor Córdoba Buenos días Buenos días ¿Qué tal? Córdoba ¿Está muy bien Córdoba? Correcto Bien Muy bien Vamos a Empezar nuestro trabajo ¿Ya? Entonces Siempre para ingresar Hay que poner apellidos y nombres ¿No? Eso es lo que se le ha pedido El inicio Bueno Y si no ponen eso Yo no puedo decir Si es el estudiante No puedo aceptar Buenos días Hola Bueno ¿Qué tal? ¿Lo he pedido? ¿Lo he pedido? May Está ingresando May También ya Muy bien Entonces Nos preparamos todo Con nuestro material de trabajo Para iniciar nuestro trabajo ¿Ya? Correcto Entonces Vamos a ver Garro Y de la Cruz Marcos A ver Vamos a ver A ver A ver A ver Muy bien A ver Vamos a Estadar Bien Entonces Rafael Rafael De la Cruz Ahí vamos a ver De la Cruz Rafael No lo tengo Al ningún De la Cruz Ahí por favor El estudiante Que está Donde De la Cruz Buenos días Hola Su apellido Es de la Cruz Rafael ¿Por qué no pone Primero su apellido Completo Por favor Tiene que Primero ser Los apellidos Bien Y entonces Que vamos a Empezar nuestro trabajo El día de hoy Tenemos Que desarrollar Lo que es Normativa Del pronombre ¿No? Eso nos corresponde El día de hoy Normativa Del pronombre Muy bien Entonces Eso es lo que vamos a ver Ya Entonces Para todos los estudiantes Que tienen Que ir con normativa De Bien Vamos a ver Cuando vamos a usar Esta normativa Del pronombre Ya nosotros Por la comunicación Sabemos cuáles son Las normas Cuáles son los pronombres Entonces Así como ellos También El pronombre Se va a diferenciar En los cuatro criterios Que es semántica Perdón Sintáctica Morfológica Semántica Y lexicológica Con estos criterios Vamos a desarrollar El pronombre personal ¿Ya? Como lo vamos a aplicar Y entonces En primer lugar Sintácticamente Cumple una función ¿No? Que pose el pronombre A reemplazar Prácticamente Al sustantivo ¿No? Tiene que reemplazar Sus antiguos Muy bien Muy bien Siente Morfológicamente Es una Es una categoría Gramatical Variable ¿Por qué variar? Porque va a cumplir Género, número Y persona Son tres ¿Ya? Y sintácticamente Semánticamente Perdón Su significado Depende del contexto No va a depender mucho Del contexto Correcto Muy bien Y lexicológicamente El inventario Cerrado Bueno, esto no conocemos Por complicación Ahora Esto es lo que vamos a aplicar Lo correcto Lo incorrecto Entonces Los pronombres personales Prácticamente Menos Vamos a decir Por ejemplo El pronombre personal Debe Concordar Con el sujeto Dentro de la oración Correcto Entre el sujeto Dentro de la oración Debe concordar Bien Dice Tú volviste En ti Tú volviste En ti Ella volvió En sí Eso es un correcto ¿No? Yo volví En mí Pero tú volviste En sí Este sí De aquí Tú volviste En sí Este es incorrecto ¿No? Este sería incorrecto Mira el sí Como está Escrito aquí ¿No? Tú volviste En sí No ¿No? Tú no podías Hacer que volviste En ti mismo ¿No? Se refiere a uno Mismo ¿Ah? Muy bien Ahora El pronombre Debe coincidir Con los Con las 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 Con los Accidentes Del sustantivo Que lo va a reemplazar En este caso Por ejemplo Entregale Sus Sus Tickets A las Asistentes Entregale Aquí hay un Este es un Pro Este es un Enclítico ¿No? Entregale No No Entregale Sus Tickets Aquí Entregale Sus Tickets No No Dice Entregales No Obviamente Lo vamos a cambiar ¿No? Lees Los Asistentes Esto sería Correcto ¿No? Muy bien Pero si yo digo Debes Enseñarle Lo correcto A tus Hijos No No Debes Enseñarle No Debes Enseñarles ¿No? No lee Les A tus hijos Debes hablar De varios Ya Hay que tener cuidado También vamos a encontrar Donde dice Se deben enviar Los casos De leísmo ¿No? Evitar eso El leísmo El leísmo Leísmo Y el loísmo Para desarrollar Estos casos Nosotros tenemos que ver Aquí ¿Cuándo es laísmo? Laísmo Siempre Vamos a usar Siempre El uso Impropio De la o las Vamos a utilizar En función Prácticamente Complemento Indirecto De ese menino En el lugar De que El es No en el lugar Se lo cambiamos Por la o las En el lugar De usar le o le Ejemplo Mira Dice acá Yo la Entrellé Una flora Pareja Alcras Yo la Y eso hay que Cambiar Así no es Yo le Entregué Una flora Tancas Esto sería Lo Correcto Mira Vemos uno más No la digas Mentiras A tu madre No la No No lee No lee Ya No lee Correcto Este Estaríamos Cambiando Entonces ya Tenemos idea De cuando Vamos a aplicar El leísmo El leísmo ¿No? Cuando Vemos Esta situación ¿Ya? Entonces no podemos Confundir ¿Ya? No lo podemos Confundir Ahora ¿Cuándo empleamos Leísmo? Es el uso Impropio De le Leís También Ojo Que a través Es el femenino ¿No? ¿Qué vamos a Mientras el femenino? ¿Ya? Tengo una función De complemento Directo En lugar De lo Mira Cambiando por le En lugar De lo Por lo Es masculino Sin Si Puede ser El singular O neutro Los Para masculino Plural Y las Para ser Femenino Listo O sea Dejamos de escribir Estos términos Que lo Los Lulas Y lo vamos a Confundir por Leo Mira A Carmen Le invité A tomar El lado No, no A Carmen La invité A tomar El lado No No le La invité Porque estamos Hablando de un género Correcto Otro Los 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 Porque Este es un Enclítico Con Atención Eso Estaríamos Confundiendo ¿Ya? Lo estamos Confundiendo Y el Loísmo Y el Loísmo En sí Vamos a Tener lo siguiente Prácticamente Loísmo Vamos a Cambiar El 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 Meyer El 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 E El 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 ahí está muy bien entonces ya tenemos cuando se utiliza detrás de delante para condición del adverbio no debe emplearse junto a un pronombre posesivo muy bien es incorrecto y es correcto es incorrecto está bien entonces ya lo tenemos dice no delante o detrás o no detrás o delante por su condición de adverbio no debe emplearse junto a pronombre posesivo si estábamos detrás tuyo tuyo estamos detrás de ti me sentaré en tu adelante en tu adelante me sentaré adelante es ti camina delante de mí camina delante de mí no mío marcha en su atrás marcha detrás de él o ella se quedó adelante tuyo no se quedó delante de ella o él no explicarlo completo muy bien aplicamos aquí a los escarritos a ver cómo sería identifica los errores que vamos a hacer prácticamente concordancia entre los pronombres y los sustantivos a que reemplazan luego escribe la oración de forma correcta cómo se ve el guacamayo que cómo sería a ver identifica el error de este de concordancia entre los pronombres y los sustantivos y los sustantivos a que no a los que reemplazan luego escribe la oración de forma correcta que vamos a podemos participar empezamos a ver el guacamayo es porque el guacamayo que no no se podría agregar nada pero en el guacamayo es podrías escribir el guacamayo claro escribiendo aquí estaríamos vamos a volver a escribir aquí el guacamayo lo adquirimos de nuevo el guacamayo es y a ustedes que no quiere el guacamayo listo escriban escriban el guacamayo escriban el guacamayo listo profe en las dos entregales lo que está diciendo niños correcto entregales muy bien les les transcriban entregales las golosinas ajá entregales golosinas golosinas está bien entregales golosinas a todos los niños está bien golosinas es nada más falta la S pidele garantía a la fiscalía pidele garantía a la fiscalía muy bien un profesor sí hola pidele garantía a la fiscalía por eso dice garantías garantías donde está ada pidele garantías 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 a la fiscalía pidele garantías a la fiscalía garantía garantía no más sirve pide garantía a la fiscalía garantía el otro dice el anuncio se los dieron a los asistentes se los dieron profe se los dieron los anuncios los anuncios uno solo los anuncios se los dieron el anuncio se los dieron a los asistentes ¿cómo dijo la cuatro por eso los anuncios los anuncios los anuncios la grabación la grabación los estudiantes en vez de las en vez de las en vez de las es lo los lo a ver lo grabación así no 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 la grabación está bien donde dice las la grabación los vieron lo vieron lo vieron ah ya los las los ya la grabación lo vieron todos los estudiantes los estudiantes los estudiantes de periodismo ¿verdad? no periodismo en vez de diría de él la grabación los vieron todos los estudiantes del periodismo o de periodismo de periodismo de periodismo de periodismo de periodismo no periodismo o sea el de está bien porque periodismo es la carrera que se estudia para hacer este ah ya al final tal vez estaba tapando yo con la pantalla está bien estaba tapando con la imagen ya está bien está bien marca la alternativa que presenta leísmo el leísmo la c la la no la a sería yo le pero dice la yo le la c cuando es leísmo cuando la está incorrecto cuando es un incorrecto uso de la y es la a muy bien cuando es incorrecto porque no está bien la ismo no sé no está incorrecto no muy bien entonces por lo tanto sería la a porque yo le no yo le 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 no yo le 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 que yo lo porque lo en el en el la la yo le entregué a su yo le entregué no ¿Qué alternativa tiene el leísmo? ¿La de? Yo le entregué mi corazón ¿Cómo sería? ¿Yo la entregué mi corazón? No, está bien, yo le entregué mi corazón Está bien La de, profe La de El libro que me prestaste Lo leí Díalo En vez de Es la D La D, es la D La D, no, lo, no Marca la opción con la I ¿La B? En vez de la diría le A ver, ustedes la pueden Observar Caminando O sea, usted le pueden Observar caminando La E, profe, la E Cuando abrió la puerta le dijeron Ah, le dijeron Cuando abrió la puerta la dijeron No, no La E 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 Indique el uso de incorrecto de los pronombres Le y les Cualquier ex La E La E La B, profe La B, profe Alicia lo advirtió No le advirtió Alicia le advirtió La C La B Alicia le advirtió Casi nunca le vi con chicas Sí, es la C Se dice, casi nunca les vi con chicas Casi nunca les vi Casi nunca le vi con chicas No, 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 no forma varios un conjunto forma varios en la B dice Alicia le advirtió ¿Advirtió? ¿Le les advirtió? ¿Advirtió a una persona? porque no, sí, porque está hablando de una persona está viendo es una persona ¿Dónde? ¿En Alicia? Ajá, en Alicia dice sobre o sea, sobre una pero se refiere ahí a observaciones se refiere a muchas observaciones no, no se refiere a muchas personas creo que la sé Alicia le advirtió sobre las observaciones, ¿cómo sería? ¿Alicia lo advirtió? No, 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 eso está bien Alicia le advirtió, está bien Le está bien ¿Cuál es esto? es que está diciendo solo una persona Sí, está diciendo una persona más ¿Pero? Es la C La B está bien La C Yo creo que veo en la C veo que casi nunca les vi así, casi nunca les vi casi nunca le vi con chicas Claro, sería nunca le vi Entonces sería la C ¿Qué oración ha sido correctamente escrita? La B, profe La A La A Mío no puede ser La B Se sentó delante de mí Profesor en la última parte que leímos de de la de ¿Cómo se llama? De conceptos fundamentales decía uso incorrecto camina delante mío y eso era incorrecto No, correcto La B Ah, sí, sí La B La A La A La A Ah, pensé que era mala La A La A La A La A Marca la activa con lo mismo La A Sí, profe La A Ayer yo lo compré La fruta Ayer yo le compré La fruta Ayer yo le compré Sería le compré Ayer yo le compré La fruta Es la A No, ahí está La A Expresión escrita incorrectamente La D La D La D, profe La D, ¿no? No te no te lo puedo creer Se viene aquí Profe, la B, profe Tú eres lo que me quita el sueño No es Tú eres el que me quita el sueño Ah, no, correcto Iré, correcto Iré, correcto No, correcto Por eso la B Tú eres el que me quita el sueño Tú eres lo que me quita el sueño ¿Cómo sería? El que me quita Sí No lo que me quita Sí, sí La B La B La A está bien La B La B La B sería En vez de lo, es él Aquí estaría, ¿no? Lamento La terminación A, G Se ha empleado Mal en las palabras La C La C La C es empleado mal La A La A está bien Ya, aquí la C Ambájese con G Correcto Correcto Y ahí en alaje También es con G, ¿verdad? Y palaje ¿Qué se ha creído y palaje? También con G Ahí está La C La C Terminación A, S ha empleado mal Ahí está, mal Terminado ¿Qué alternativa señale el uso correcto de C? La D Correcto, ¿no? Sí D ¿La A, profesor? ¿La A? No, conjetura es con J Conjetura es con J ¿Ya? La D ¿Cuál es la D? La D La D La D Ignición, ¿no? La D Bien, vamos a reforzar, pero antes voy a pasar a la asistencia a lo que faltan, ¿ya? Hay muchas asistencias que no han llegado A ver, aquí en Paz, Baldeón Cadillo Digan presente Carahuanco Carrasco Presente, profesor Carahuanco Carrasco Castillo Carrasco, presente Castillo Profe, Castillo Solís, presente Javier Espinoza, presente, profe Contreras Coto De la Cruz, Luciana Domador Domador, presente Gerónimo Presente, profesor Graciano Huerta Javier Espinoza Presente, profesor Javier Espinoza Ya Juárez Jurado Presente, profesor Jurado Rizano Ya Rizano Llamoja Malqui Melgar Melgarejo Melgarejo Presente, profesor Minaya Mineto Obispo Odar Presente Odar Presente, obispo Hay a obispo Tartar Pinto Neche Ramos Presente Quineche Ramos Robles Rodríguez Ramos, profesor Presente Ya Robles Rodríguez Sacre Sánchez Robles También Santa Cruz Taipe Torre Marín Torres Presente Torres Marín Torres Purisaca Presente Torres Purisaca Valladares Presente, profesor Valladares Está listo Más Más Bien Sánchez Cotrina Muy bien Entonces vamos a ver Sánchez Cotrina Ya Bien Vamos a continuar viendo Las demás Profe La una sería la A Porque Dice Se sentó detrás tuyo Y diría Se sentó detrás de ti Muy bien ¿No? Se sentó detrás El cuadro dice Profesor Una pregunta Una pregunta Estamos hablando De este tema Porque si no Sería la E A ver Te lo juro O así ¿Por qué ¿Por qué la E? No Porque no puede Hay dos puntos Ah ¿Y así? No Es que En te lo juro Hay dos puntos Mientras fuera Mientras usara dos puntos Pues debería empezar Entonces no puede Entonces no puede ir Los dos puntos Ajá Te lo juro La A también sería La A también sería Ya Estos dos puntos Resalta Te lo juro Fue así O sea Hay una pausa La A Se sentó detrás de ti Ahí está bien Entonces la A En la A ¿Ya? Sí Señale la oración correcta Manténlos informados A ver Mantenemos informados ¿Cómo sería? La D No lo permitió llegar Es no le permitió No Es no le permitió En vez de lo Día Ya pero dice Correcta Ay Voy ¿Cuál nos quedamos entonces? ¿La C? Yo digo La C A ver Manténnos informados Mantén Manténnos Desformados Ya sí ¿Cómo sería? Hablando de No profesor Dice correcto Ah Por eso Ajá La C Ah correcto Correcto Estoy leyendo Más Ya ¿Dónde Encontramos Leísmo? La C La B Lo cambiamos Por la A ¿No? La C Profe Les dio En vez de la Diría Les La C Le A ver Les preguntó Así Dice Al profesor Profesor Si ¿Se quede? Es un Ya no Al examen Al examen No Ya ¿Cómo sería aquí? Le preguntó Eso Al profe La C Está bien La C Le dio A Juana En el cine ¿Cómo sería? La vio La vio La vio La vio La vio La vio A Juana ¿Dónde encontramos La Ismo? La C Profe La Ismo En vez de las dirían Les Por L ¿Verdad? La C Les dio Les dio Las respuestas Les dio Les dio ¿No? La C Señal de oración Mal redactada La mal redactada La D Profe Devuélvele la manguera A los vecinos Claro No sería Devuélvele No sería Devuélvele Devuélvele La manguera A los vecinos La D ¿Cuántos errores Se han cometido En el uso Del pronombre? Un La Lo cual La En verdad La pandemia Lo cual La La Sería Lo cual Lo fue No La Lo cual Resolvió Su administrador La Fue Producto El producto ¿No? Él fue ¿Cómo? Él fue Producido Él 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 fue Él fue Producido Por la D Por la D Contador Dos 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 La B Profe Se va a acabar el tiempo Engrasamos nomás al examen ¿No? Y van al examen Ok Estoy Producido Producido